Servicio de Información Pública, reporte martes 21 de abril de 2020, emisión matutina. Según datos del CENDAS, en Venezuela una familia representativa de cinco miembros necesita percibir diariamente 1.007.403 bolívares, equivalente a 12 dólares, solo para cubrir necesidades mínimas de alimentación, vía tal cual. Un grupo de 35 venezolanos inició caminando su viaje de regreso a Venezuela desde Guayaquil, Ecuador. Dentro del grupo hay cinco niños, vía Efecto Cocuyo. La directora del Comité de Familiares de Víctimas del Caracazo, COFAVIC, Liliana Ortega, dijo que el hecho de haber contraído coronavirus no constituye un crimen. No es una situación que deba criminalizarse ni promoverse por ningún medio, dijo la abogada, vía ronrones. Al menos 450 locales dedicados al expendio de medicamentos y farmacias podrían cerrar sus operaciones. Debido a problemas de traslado de personal y la distribución de fármacos, dijo el presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica, Tito López, vía VPI TV. Según el periodista Javier Ignacio Mallorca, ayer lunes fueron sacados de sus celdas en ramo verde. El coronel de la Guardia Nacional, Pedro Zambrano Hernández, y el capitán de la Guardia Nacional, Jesús Alarcón Camacho, el coronel habría sido llevado a Boleita, a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, y del capitán se desconoce su paradero. La Red Liberal de América Latina calificó a Venezuela por tercer año consecutivo como el país con las instituciones más débiles del continente americano, al ubicarlo en el puesto 181 de 188 países evaluados por el Índice de Calidad Institucional, vía tal cual. El barril de petróleo West Texas International, referencia en Estados Unidos, volvió a registrar valores negativos este martes, vía AFP. El presidente Donald Trump anunció la suspensión temporal de la inmigración hacia Estados Unidos a causa del coronavirus, vía Dutch Valley. Y recuerden, para prevenir el contagio del coronavirus, lave sus manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante de manos a base de alcohol. Somos Hifo Pública ve en todas las redes sociales. Nuestra página web servicio de información pública.com Soy Aymara Lorenzo para el Servicio de Información Pública.